Hay un tipo singular que se llama José Juan Se levanta muy temprano y empieza a gritar Oigan gente, oigan bien, pongo usted a pensar Que la vida es muy corta, pues tú tienes que avanzar Ponte amigos a gozar, antes que se termine Que lo bueno nunca duda y señor, se acaba Ponte amigos a gozar Alegrese señor, y póngase a gozar Alegrese señor, y póngase a gozar No hay nada que pensar, no vas a quedar mal No hable a precaver, tampoco remediar Pues ya llego Que me hizo al que está, que le va a tocar como un bebé Oigan gente, la gente está comentando Yo no quiero vacilar Que no quieren vacilar, que no quieren, que no quieren guarachar Oigan gente, la gente está comentando Yo no quiero vacilar, que no quieren, que no quieren con esa rica Ay no, 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 no quieren Oigan gente, la gente está comentando ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quiero, no quiero cosas malas Yo no quiero cosas ricas, no, no, no Oye la gente La gente está comentando Yo no quiero vacilar Yo quiero bailar el mango Yo quiero batir Iguapacha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!